Gracias. Esta es la efeméride de un 15 de septiembre. En 1965, Inter de Italia se consagra campeón del mundo a nivel de clubes, enfrentando a Independiente el resultado 0-0. Partido de ida había ganado 3-0, dos goles de Sandro Masola y Joaquín Peyró. En el 0-0, Inter formó con Sarti, Piqui Burnis, Bedín, Guarneri y Jacinto Paquetti, el gran capitán. El brasileño Jair, Sandro Masola, Luis Suárez, Mario Corzo y Joaquín Peyró. El director técnico, el argentino, el mago, HH, Elenio Herrera. Independiente, Miguel Ángel Santoro, el hacha brava, Rubén Marino Navarro, el uruguayo Ricardo Elio Pavoni, Roberto Ferreiro, el uruguayo Tomás Rola, Juan Carlos Guzmán y adelante Raúl Barnao, Oswaldo Mura, el mendocino Roque Abayay, Miguel Ángel Mori y Raúl Savoy. El director técnico, el colorado, Manuel Llúdice. En 1956, nace Juan Ramón Carrasco. Es un ex futbolista y actual entrenador uruguayo. Se desempeñaba como centrocampista. En su país se puso la casaca de Nacional, Danubio, River Plate, Bellavista, Rampa Junior y Rocha Football Club. En Argentina, River Plate, Racing Club, Tecos de México, Cádiz Club de España, San Pablo de Brasil y Marítimo de Venezuela. Con Nacional ganó un título en el año 77. Con River de Argentina, dos torneos metropolitanos de AFA, 79-80 y un torneo nacional año 79. Con Marítimo, uno, año 1993. Con su selección, un sudamericano sub-20 en 1975. Como director técnico, con Fénix, uno, año 2002. Y con Nacional, una liga, año 2011. En 1974, por el torneo nacional de AFA, Chaco Forever cayó derrotado contra Deportivo Mandillú de Corrientes, 2-1. El gol del negro, el paraguayo Celso González Martínez. Por eso, formó con Carlos Omilca, el hacha brava Carlos Sandoval, el paraguayo Atilano González, Juan Valentín González, Chiche Gallar y José Ayala. Y de adelante estaba Oscar Ángel Palavecino, el misionero Marcos Obrillo Fretes, Alberto Romero, Celso González Martínez y el patito José Esteban Suárez. El director técnico, José Pepe Lestani, realizó un solo cambio, el formoseño victoriano Medina. En 1915, nace Helmut Schoen, fue un futbolista y entrenador alemán. Jugó como delantero. En su país, se puso la casaca de Dresdner Club Pauli y BSC Berlín. Con Dresdner, ganó dos campeonatos alemán, 43-44, y dos copas, 41-42. Como entrenador de la selección, fue finalista de la Copa Mundial 1966, tercero en la Copa Mundial 1970, campeón de Europa 1972, ganador del Mundial 1974, y finalista de la Eurocopa 1976. Tiene un récord de partidos en los Mundiales, 25, y mayor número de victorias, 16, y fue el primer entrenador de la historia en conseguir ganar la Copa del Mundo y un campeonato de Europa. Falleció un 23 de febrero de 1996. Y para finalizar, en 1995, nace Rafael Santos Borré. Es un futbolista colombiano. Juega como delantero. Comenzó su carrera en Deportivo Cali, luego Atlético Madrid y Villarreal de España, River de Argentina. En Alemania, Frankfurt con Deportivo Cali, ganó una Superliga y un torneo de apertura año 14 y 15. Con la banda roja, dos Copas Argentina, dos Supercopas Argentina, una Copa Libertadores año 2018, y una Recopa Sudamericana 2019. Distinción, máximo goleador de la Copa Colombiana 2015, máximo goleador de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2018, balón de bronce de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2018, y dos veces goleador del torneo AFA, 20-21. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo, será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.